Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni, panadería y pastelería, panes, pasteles y tortas para todas las ocasiones. De un disparo en el abdomen, asesinan a agricultor Café Talero para robarle 10.500 soles. Sucedió por el sector Ungurawi-Pampa, jurisdicción de Tabalosos. Poblador recibió dicha cantidad de dinero por la venta de 50 quintales de café. Luego de más de dos horas de intervención quirúrgica, médicos del hospital de Tarapoto salvaron la vida de agricultor que fue atacado por delincuentes a balazos en Bella Vista. Recibió un disparo en la cintura con orificio de entrada y salida. Sujetos querían su motocicleta. Presidente de Manos Unidas señaló que si pericia contable no aclara sobre los gastos hechos del dinero conseguido en colecta realizada en mayo en Tarapoto para comprar una planta de oxígeno, procederá a denunciar a los representantes de la parroquia de Morales. Ante posible rebrote de COVID-19, vendedores del Mercado 2 de Tarapoto son sometidos a prueba rápida para descartar el virus, con 150 trabajadores que pasarán el examen. Más de 14.000 pobladores de la banda de Chilcaio recibirán bolsas de víveres en este tiempo de pandemia, se trata de alimentos de Cali Warma que la Municipalidad Distrital gestionó para ser distribuidos. Inician proceso sancionador contra empresa de residencial Los Sauces por construir sin permiso dentro de cauce de quebrada o a Chiacu para trasladar tuberías del desagüe. Lluvias y fuertes vientos destecharon e inundaron viviendas en Picota. Amigos por siempre, realizó campaña para ciudadano indigente que dormía en vereda de vivienda. Activista social, padece aneurisma y con urgencia necesita ser operado. Hoy, necesite el apoyo de todos. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Muy pronto, los deliciosos panetones con la calidad de Mircodoni.